Bien, nos oye. Jehová, Dios de Israel, los bendiga. Estamos aquí para darle gloria a nuestro Señor Jesucristo, para alabar y glorificar su santo nombre, dándole gracias por su misericordia y su amor, por cuidar de nosotros, por sustentarnos y darnos la victoria hasta este día. Vamos a, hermanos, acompáñenme a hacer una oración para presentarnos ante nuestro Señor Jesucristo, ante nuestro Creador, para que sea Él el que dirija el servicio de hoy. Amén. Señor, gracias te damos, Padre, por este día, Señor, que Tú nos has dado, Señor. Gracias te damos, Padre, por la vida. Gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Señor, gracias por sustentarnos, Señor, por guardar nuestra vida y por dirigirnos en cada día. Señor, te pido, bendigas aquí tu pueblo, Padre. Lo guardes. Bendigas a aquellos que no han venido, Señor. Bendigas a tu pueblo, Israel, y que la paz de Jerusalén. Te pido, Padre, bendigas, Señor, a todos aquellos lavados de Tu sangre preciosa, Señor. Padre, aún también por aquellos que aún no te conocen, y que sean misericordia de tus almas, Padre. Estamos aquí, Padre, para pedir tu perdón, y para pedirte tu ayuda, Señor, para decirte que Tú eres, que eres nuestro Dios, el Todopoderoso, el Dios de Israel, Señor, que obede Dios de los ejércitos. Te alabamos, Señor. Te glorificamos, oh, Padre. Señor, te pido, Padre, que bendigas, Padre, a todos los que estemos aquí, que hables por medio del meditador, Padre, y ya nos has hablado de antemano, te pedimos también, Padre, usas a todas las personas que vayan a compartir, alabarte, a calificarte, Jehová, porque todo es para tu contra y gloria, mi Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. La paz en Jerusalén. Y la paz en Jerusalén. Amén. Amén. Gloria al Señor que nos ha dado un nuevo día, hermanos, hermanas, de estar aquí, de que no es casualidad que estemos aquí, que no es casualidad que el Señor nos haya traído en este día. Solamente Él conoce tu vida. Solamente Él conoce tu corazón. Solamente Él conoce tu circunstancia y cómo estás aquí en el día de hoy. Él es el único que sabe lo que tú cargas en este día, tus pensamientos, tu corazón, y en su misericordia nos ha traído aquí para hablarnos y para bendecirnos, para alentarnos y para dirigirnos. Gloria sea a su nombre. Amén. Amén. Dice su palabra en un salmo. Alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre. Amén. Amén. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Le doy gracias a mi Señor por tenerme aquí. Él sabe mis circunstancias, Él sabe lo que he cargado, lo que tengo en mi corazón, mis luchas, mis pruebas, pero también sé que tengo su sustento, su respaldo. También sé que Él me ha traído hasta el día de hoy en su misericordia, me ha sustentado y me ha ayudado. Para mí, en lo personal de manos, esta semana, con todas las situaciones, pero quiero hoy darle la gloria a mi Señor Jesucristo, que Él es más grande que nada, que todo, que cualquier circunstancia, que cualquier problema, que cualquier malestar, Él nos tiene aquí por su amor y su misericordia. A Él le ha aplacido que estemos aquí para alabar su santo nombre. Y yo a eso le quiero dar gracias a mi Señor, de que en el día de hoy yo pueda abrir mi boca, que me haya dado el honor de poder gritar su nombre, de poder agradecerle, de poder decir que Él es bueno, de poder compartir aquel que no sabe de Él, que la única solución, que la única verdad para tu vida se llama Jesucristo, que el único que te puede ayudar en tu vida, en tu problema, en tu situación, se llama Jesús. El único que murió en la cruz por ti y por mí se llama Jesús. El que resucitó y ahora está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros se llama Jesús, que es por Él. El único mediador entre Dios, el hombre, es Jesucristo. Dice su palabra. Y gloria a su nombre, que Él ha tenido tanto amor y tanta misericordia por la humanidad aún, que aún le sigue hablando, que aún no sigue diciendo, que aún no sigue dejando, nos ha dejado su palabra para que sigamos adelante, escudriñándola, leyéndola, buscando de Él, porque aquí está la respuesta, aquí está la dirección que nosotros necesitamos, que el ser humano necesita solamente es a Jesús. Lo único que el ser humano necesita es a Jesús. Leer la palabra, agarrarse del Señor, porque más nada tiene el ser humano que realmente valga la pena que si no es a Jesucristo en nuestra vida. No hay nada en el mundo que llene el corazón del ser humano como lo puede llenar y satisfacer nuestro Señor Jesucristo. Al final sabemos que nuestra meta es llegar algún día ante su presencia para alabarle, glorificarle, y darle gloria y honra, y agradecerle por tan grande sacrificio que hizo de habernos salvado de un infierno que ya nosotros nos merecíamos. Pero le damos gloria a nuestro Señor Jesucristo por este día, hermanos, y hay que regocijarnos, hay que gozarnos que en este día el Señor nos está bendiciendo, que en este día el Señor nos está hablando, que en este día el Señor nos está diciendo que está con nosotros, que el Señor nos está diciendo en el día de hoy que nos ama y que nos sigue guardando y ayudando, que nos sigue dando su respaldo y que no temamos, sino al contrario, como dice su palabra, que nos esforcemos y seamos valientes. Como dice su palabra, Él respaldó y le dio la victoria a todos aquellos siervos que creyeron en Él. Así nosotros, hermanos, continuemos hasta el final, porque aún no hay camino que caminar, pero la victoria ya la tenemos ganada en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a dejar el cúlpito para el que quiera alabarle, para el que quiera compartir su palabra. Si alguien gusta, Amén. 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 Amén.